¡Hola, Leo! Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021 y podrías recibir una noticia muy alentadora, como la visita de una persona de tu familia con la que hayas tenido buena relación pero a la que hace mucho tiempo que no ves o no sabes de él o de ella. Será la ocasión para mantener grandes charlas de sobremesa, recargadas sobre todo de buenas experiencias y con la certeza necesaria para sentir comodidad. Pon mucha atención a los viajes por carretera, sean en coche, moto o camión. Haz sobre todo que tengas conciencia, si eres tú quien conduce, no porque tenga que pasar nada, sino por el asunto de los despistes, de olvidarte de un camino, pasarte un acceso, tener que perder el tiempo dando vueltas. Por lo tanto, eso podría fastidiarte bastante la jornada. En un lado oculto de tu casa puedes encontrar recuerdos de viejas aficiones que te despertarán el alma. Tras un ciclo un poco bajo en el que te hayas sentido con agobio y sin muchas fuerzas, probablemente la ilusión por volver a hacer algo que hace tropecientos meses o tropecientos años que no haces, probablemente te lleven a, oye, plantearte por qué no. En esa caja vieja llena de recuerdos, juegos de mesa o antiguas cartas, puede que encuentres un blog de dibujo o los planos de algo extraño que siempre quisiste hacer. No te limites a la sonrisa y piensa que si el cosmos te ha colocado de nuevo ante ese recuerdo, es porque tal vez quiere que al final lo hagas y que saques algo en claro de todo eso. Por otra parte, un hecho fortuito puede hacerte cambiar de parecer sobre algún asunto que te preocupaba hasta ahora. Una casualidad o no tanto puede ser el detonante para que mires desde otra perspectiva un conflicto sobre el que no veías una solución tan clara. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los dolores cervicales pueden ser muy molestos si no los tratas de alguna forma. El calor suele funcionar como relajar la zona o aliviar las molestias. Sin embargo, lo más prudente es hacerte pues alguna eco o alguna radiografía para ver si hay alguna lesión. A ver, si es un dolor que lleva dos días, no. Pero si es un dolor que lleva semanas o meses, pues probablemente sí que sea importante darle más valor a eso y que te puedan pautar algunos ejercicios de estiramiento concretos o algo por el estilo. Las posturas al trabajar o para dormir son tan importantes para mantener sana tu columna y evitar molestias. Si tienes que invertir en un buen colchón, no dejes de hacerlo. Cuanto mejor duermas, mejor será tu vida y sentirás un bienestar reconfortante. Para el ámbito laboral hay colegas profesionales que quieren echarte una mano en tus asuntos personales. Quizás te hayas visto con cierto decaimiento y piensas que una fiesta o una reunión relajada puede darte nuevos ánimos. Acepta ese acto de generosidad porque te hará sentir muchísimo mejor, en el caso de que suceda, claro. Si estamos hablando puramente de trabajo, tus asuntos profesionales van a estar en orden. No deberías plantear discusiones innecesarias en tu ámbito laboral. En ocasiones es mejor dejar pasar las cosas y no aferrarse mucho a planes precisos porque suelen salir al revés de lo que pensábamos. Escucha los puntos de vista de los demás, expresa acertadamente los tuyos y no tengas límites a la hora de discutir por buenas razones, siempre y cuando lo hagas en el mejor tono posible. Además, tú eres muy inteligente en eso. Si estás buscando trabajo y por algún casual tuvieras alguna entrevista próximamente, una de tus mayores virtudes es que ahora vas a elegir las mejores palabras para las mejores respuestas, así que te va a salir de maravilla. En cuanto al tema económico financiero, si haces siempre las cosas en un mismo sentido, si buscas siempre las mismas soluciones a problemas que se dilatan en el tiempo, es posible que no llegues demasiado lejos. Es como dar vueltas en círculo en medio de un bosque. Aunque creas que puedes estar avanzando, estarías en el mismo lugar de siempre. Rompe la dinámica, lánzate a mirar las cosas desde una perspectiva distinta y quizás sea muy revelador para tu futuro empresarial y financiero. Y en cuanto al tema del amor, estás en un punto en el que ojalá la vida fuera tan equilibrada como lo es en tu mundo interno. Desgraciadamente las cosas no son como uno quisiera, sino sencillamente como son y así es como debemos afrontar esos caminos, esos desafíos o esos retos. Lo que sí que puedes hacer es buscar pequeñas armonías en la relación que hagan que las cuestiones cotidianas se compensen. Nadie, absolutamente nadie, está exento de discutir un día porque uno de los dos ha dejado una taza en una mesa en la que no debería estar o porque se ha dejado la luz encendida o el grifo abierto sin querer. Puede que haya días en las que tu pareja o tú, si es viceversa, pues no le moleste esas cosas. Y otros días en los que eso se saca de contexto. Eso es ser humano. Pero discutir por una cosa así no significa que la relación esté en crisis. La crisis sería si se discute cada día por cosas así. Entonces, si te has excedido en una palabra, rectifica fácilmente y rápidamente. Si has optado por muchas horas de silencio, recupera la conversación con un poco de alegría. Si te has olvidado una fecha significativa para tu pareja, pues redobla los esfuerzos para sorprenderle con un par de detalles encantadores. Busca esos momentos en los que puedas solapar los disgustos para conseguir esos equilibrios sencillos y al alcance de la mano. Y acuérdate que el amor, y esto es muy importante, que se grave a fuego en tu mente, el amor no son egos. No puedes decir, ah no, yo no hago porque mi pareja no hace. Ah no, yo no demuestro hasta que mi pareja no me demuestre. Porque si no, los dos os vais a ir separando cada vez más. Y esa es una gran verdad. Y no lo digo yo, que lo está diciendo Venus. En la posición en la que está el planeta Venus hoy, indica que hay que dejar de lado los egos y hay que empezar a ceder un poco. Y si estás soltero o soltera, algunos parientes de tu edad, como primos o hermanos, pueden estar organizando alguna cuestión para que puedas conocer a alguien. Puede ser físicamente, puede ser por internet, que a lo mejor te presenten a alguien. Puede que estén deseando que formes una pareja. No decepciones negándote a ello, pero tampoco sientas la obligación de hacer algo solo por el mero hecho de no decepcionarles. O sea, menos mal que tú tienes una personalidad maravillosa. Bueno, pues por conocer a alguien. Como digo siempre, por tomarte un café o dos, o por tomarte un refresco con alguien, no tiene por qué terminar en matrimonio, entiéndeme. No tiene por qué terminar algo en matrimonio ya para toda la vida. En cuanto al tema energético, tu energía está muy alta. Estás disfrutando el resultado de un trabajo bien hecho sobre tu cuerpo y tu mente. Hace tiempo posiblemente te pusiste la meta de conseguir más equilibrio en tu vida y finalmente ahora puedes notar que independientemente de cuál sea el contexto, tu disposición para la vida es excelente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que hay señales que se nos cruzan en la vida e ignorarlas puede ser tan necio como no ver un stop en la ruta. Aprende a leer esos momentos en los que un simple detalle se convierte en la chispa para un mejor fuego. En negativo, ten cuidado con entrar en polémicas porque tus opiniones no predominen que es algo muy poco saludable y además desgasta muchísimo que no te llevará a ningún lado, directamente a ningún lugar. Tienes que aprender a escuchar más y también a que tus palabras sean un poquito más directas. También ten cuidado porque si piensas que conseguir el equilibrio es cosa de modificar las leyes del universo a tu favor, pues estás equivocado o equivocada. El balanceo de la vida depende de pequeñas decisiones, simples opciones que te dan satisfacciones suaves pero contundentes. Y en cuanto al tema de los estudiantes, no todo lo que estudias necesita miles de horas para ser asimilado. Debes aprender a priorizar un poco en tu lista de materiales. Algunos conocimientos pueden entrar muy fácilmente en ti, mientras otros, otras lecciones, necesitan de un tiempo de maduración y reflexión. Aprende a distinguir, depende de lo que estés estudiando y no te fustigues porque un conocimiento no te entre de golpe. Dale tiempo, estudialo con calma, date también tiempo tú y eso también dará muy buen resultado. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, hoy es como si el mundo se expandiera por completo. Donde a lo mejor semanas atrás veíais algún problema, ahora veis soluciones. Donde a lo mejor en el pasado veíais quejas, bloqueos o caminos cortados, ahora veis oportunidades en común. Y esto se aplica a cualquier área de la vida. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fantástico en el que además no solamente ganáis en confianza, sino también en actitud deportiva. No de deporte, sino de actitud de que, oye, si algo tiene que pasar de una forma, es que tiene que pasar de esa forma. Y ya está. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día muy divertido, muy atrevido, con una energía muy sólida, con una confianza plena. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.